Si, Dios mio, no se le esta puede ser a esa fuerza para preguntarle si veras como temblada La verdad, la verdad La verdad, la verdad ¿Donde se va a poner? ¿Mirá que está tan tarde? ¿Donde se va a poner? Aquí Por puta acá En la izquierda ¡Que carra! Pero no es como el de ellos esto, no? Ahí está la división, sí Pero es como el de ellos El de ellos, no hubo como el temblor ¿Está en la división? ¿Está en la división? ¿Está en la división? ¿A dónde? ¿Está en la división? 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 ¿Está en la división?